Saludos cordiales, estimados estudiantes. Continuamos con la segunda parte de esta clase y lo que quería mostrarles es un ejemplo con respecto a lo que ETIL menciona en la parte de estrategia del servicio. El retorno de la inversión. Para poder determinar el retorno de la inversión tenemos que saber cuántos ingresos económicos va a haber de la empresa en términos de ventas, en términos de servicios que se han colocado en el mercado, productos, etc. Pero también implica conocer cuánto va a haber de gastos. Es bastante obvio saber de que vamos a tener gastos si compramos servidores. Lo que yo quería mostrarles era esto, AWS Pricing Calculator. Para hacer uso de esta herramienta hay que tener una cuenta activa y hay que poner la información en la tarjeta de débito o de crédito de preferencia y hay que hacer esto con cuidado para no incurrir en cargos. Muy bien. Y voy a dar clic aquí en Create Estimate. Perdón. Café caliente para que se pase la tos. No. WhatsApp no, gracias. YouTube sí, porque estoy subiendo la clase anterior. Bien. Tenemos entonces lo siguiente. ¿Qué tal si queremos pensar en un Amazon Postgres? Queremos tener una base de datos en línea. Ven qué interesante. De entrada Amazon les dice, mire, Postgres es una buena opción. No era una mala idea después de todo. También se puede ocupar MySQL, no hay ningún problema. Vamos a dar configurar. Y aquí podemos seleccionar la región que queremos usar. Queda a criterio del arquitecto de sistemas poder determinar la región que mejor le parezca. Sin embargo, digamos que la región predeterminada es la de Ohio. Oye, decía alguien. Sí. Qué mal chiste. Entonces vamos a ocupar el servicio de Aurora. Aurora es un servicio de base de datos de Postgres, pero tiene ciertas optimizaciones. La base de datos Amazon dice que Aurora Postgres funciona tres veces más eficiente que un Postgres común y corriente. También un MySQL. Muy bien. Y entonces aquí tengo el costo por demanda de 58 centavos de dólar por hora con 32 gigas de RAM y ocupando cuatro CPUs. Ahora, ¿cuántas instancias de base de datos voy a tener? ¿Qué tal si yo quiero correr más de una base de datos? Quiero tener una instancia con una base de datos de mi negocio y una instancia más para poder hacer la interoperabilidad de mi empresa con otra empresa. ¿Qué tal una empresa que me haga la entrega de pedidos? ¿O qué tal las aduanas? Podría ser. Muy bien. Voy a tener dos instancias. ¿Qué quiero? Quiero un modelo estándar de instancias reservadas. Eso significa de que mis instancias van a estar allí todo el tiempo. Yo las he reservado porque son mías y voy a pagar por ellas. ¿O quiero pagar solo por el uso que tienen esas instancias? O sea, la capacidad de cómputo. El uso, pues ya ya se paga por hora de cómputo. Puede ser un poco más grande el costo, pero el beneficio marginal es que si no lo estoy ocupando las 24 horas, podría terminar ahorrando. Por eso está esta herramienta de Pricing Calculator de Amazon. Muy bien. ¿Cuánto quiero almacenar? ¿20 gigas? ¿20 gigas me basta? Pueden ser megas, pueden ser teras, depende de qué tipo de información va a ser. Bueno, me bastan 20 gigas, pues no lo sé. Digamos de que necesito 40. Muy bien. Número de sistemas operativos, perdón, número de entrada y salidas. No vamos a poner eso. Muy bien. Entonces, según lo que tengo aquí, dice 40 gigas por 10 centavos de dólar. Y aquí tenemos el cálculo de la Aurora Postgres. Claro, Aurora Postgres, Amazon responde por la eficiencia y la compatibilidad de Postgres. No soy yo el que configura Postgres en este caso. Claro, puedo poner mi Postgres. Entonces, si yo estoy alquilando una base de datos virtual, puede ser. No hay problema. Pero si yo compro el servicio de Aurora Postgres, es el Postgres de Amazon. Configurado por Amazon, vigilado por Amazon, asegurado por Amazon. Entonces, para esto dice de que yo voy a estar pagando mensualmente 846 dólares por el servicio de base de datos, más 4 dólares, que es el almacenamiento de disco duro. Entonces, yo voy a pagar 850 dólares mensuales por esto. Aproximadamente a las horas de las horas, no es tan sencillo, porque yo necesito hacer conexiones de mi base de datos con otras redes y entonces los costos se aumentan. Este es el costo base por la existencia del Postgres Aurora y su mantenimiento. Y mensual. Pero aún así me sale mejor que comprar un servidor de altas prestaciones, tener servidor de backup y otro montón de cosas. Y qué tal si yo pongo instancias reservadas, si las quiero reservar para un sistema de 3 años y quiero hacer el pago tipo All Upfront. All Upfront significa que voy a pagar todo por anticipado o si quiero pagar en cuotas de licuadora. No, yo voy a pagar todo anticipado porque yo quiero mis 3 años seguros para ver cuánto me sale. Vale, vaya, mire, entonces todo anticipado me va a salir para los 3 años 10,628. Usted haga sus cuentas. ¿Cuál era más viable? ¿Qué tal por pagos parciales? Miren, son 172 dólares. Estoy pagando 5,000 dólares en los 3 años. Y si pagaba todo, ¿cuánto era? 10,000. Entonces, aquí en Partial Upfront, creo que yo me he equivocado, creo que este es anual, 5,000 anuales, serían 15,000 en los 3 años. Bien, veamos otro escenario. Seleccionar servicio. ¿Qué tal si yo quiero una S2, que es un Elastic Computer? Quiero tener mi servidor en línea y yo configurarlo, yo poner los servicios que yo quiera. Es como tener yo mi servidor para configurarlo a mi modo, con mi software, con mi motor de base de datos, con mi licencia, si es que estoy pagando SQL Server, etc. Sistema operativo que voy a ocupar, pues aquí están las opciones. Miren qué interesante, que el primero en ser recomendado es Linux. Y no es por el orden alfabético, porque si fuera orden alfabético, sería un Red Hat, el que iría antes de la W de Windows. Hay varios Linux, vean, hay un Linux genérico. Hay Windows Server, hay un Red Hat Linux. Vemos un Linux web, o sea, un Linux que ya tiene Apache. Viene con SQL Server, dice. No, quitemos del escenario los motores de base de datos. Hablemos solo de cómputo, nada más. Bien, ¿cuántos CPUs virtuales? 4. ¿Qué tal si quiero más capacidad de cómputo y pongo 8? Y GB de RAM, 16 es muy poco. Quiero un buen servidor. Pongámosle 32, pues. Dice, ¿cuántas instancias voy a correr? Quiero solo una instancia del servidor. Digamos que sí, con una me basta, porque yo adentro virtualizo lo que yo quiero. Voy a poner mis máquinas virtuales dentro de este host elástico. Bien, el modelo de pago que yo quiero ocupar es el de la, el de uso de instancia por 3 years, no up front. Y vamos a ver. ¿Qué tipo de unidad de almacenamiento? La de propósito general. Puede ser provisionada. Puede ser una base, un disco en frío. Dejamos, la de términos generales. ¿Y cuántos GB quiero? 100 GB. Si voy a virtualizar, déjenme ver. 100 GB. Sí, digamos que para una virtualización no muy grande, 100 GB puede bastarse. Si son servidores virtuales que no van a tener tanta carga. Depende si mi carga va a ser de almacenamiento o si va a ser de cómputo. Depende de lo que necesite. Bueno, digamos que no, pues queremos 500 GB, pero no podemos poner solo por poner. Bien. Entonces aquí tengo un costo mensual de 134.75 dólares. Ahora. La existencia de este Linux, pues es Amazon la que lo está verificando. Amazon es la que está haciendo que Linux sea seguro, que Linux trabaje, que Linux tenga los parches. Entonces, que si salió el nuevo núcleo, que es mejor, pues ellos ponen el nuevo núcleo. De eso se encarga Amazon. Y decíamos, ¿cuánto era? Era 134, 70, digamos 135 dólares. Ahora, ¿qué pasa si yo tomo un Windows Server? Y dejo la misma configuración de hardware. Entonces el Windows Server es de 212 dólares. Hay un incremento. ¿Por qué? Pues el pago de licencia de Windows. O sea, Amazon paga la licencia. Amazon. No yo. Claro. Si ya vengo yo de Bayuncu y quiero un Red Hat Linux. Red Hat Enterprise Linux. Bueno, esa cuestión ya es cara, pues. Ya es un Linux para empresas y es prácticamente inquebrantable, irrompible, invulnerable. Ellos se hacen llamar de sistema operativo invulnerable. Unbreakable Linux. Y son 229. Pero, bien, los otros Linux no es que sean malos. De hecho, Amazon recomienda bastante que la gente ahorre dinero con el Linux genérico, con el cual ellos le dan el mantenimiento debido. ¿Y de dónde sale eso? Bueno, porque Amazon para su propio, su propia infraestructura de ventas, están ocupando Linux. Y esto nace de la idea de Amazon, que ellos tienen su propia granja de servidores. Empiezan a vender productos desde calciotines para niños hasta computadoras. Y dicen, mire, tenemos experiencia en datacenters. Tiremos Cloud Computing. Y aquí está. Entonces, aquí usted puede hacer esto. Claro, no es tan sencillo como decir, mire, 135 dólares mensuales. No, hay otras cuestiones más. Tener una dirección pública. Perdón, la comunicación entre sistemas. Son otros costos. Pero esto permite poder comparar el costo de la infraestructura física versus el costo de cómputo en línea más otras cosas que agregar. Por eso dice, Alt to my estimate. Lo agrego a mi estimado. Y a esto le voy a poner más costos, como lo son crear redes y otras cuestiones virtuales. Entonces. ¿Qué servicios existen ya en el mercado que puedan representar una competencia directa? Ya hablamos de eso en la primera parte del video, que hay que revisar quiénes son y cómo podemos diferenciarnos de la competencia. De eso ya se había hablado con claridad. Entonces, la estrategia del servicio dice, primero, gestión financiera de TI. Vamos a ver de dónde va a salir el dinero. ¿Nos tiene cuenta o no nos tiene cuenta? Chivo. Las relaciones de los negocios. ¿Con qué empresas vamos a ser partners? Yo recuerdo el caso de un ex alumno de la universidad que tenía una pequeña empresa. Estaba una empresa emergente para entrega de productos alimenticios a domicilio y había hecho un asocio con X abarrotería o X mini supermercados, si le quieren decir. Estaban trabajando en conjunto. Él no poseía la empresa esta, pero tenía alguna especie de tasa preferencial porque todos los pedidos iban a parar a ese lugar. Entonces, ¿cómo voy a gestionar las relaciones de esos negocios? ¿Será que yo les voy a implementar a ellos un sistema para que vean mis pedidos? ¿O les voy a marcar por llamada de WhatsApp? Ah, ok. En verdad que no tiene lógica. Entonces, hay que pensar cómo vamos a relacionar eso. La cartera de servicios también. ¿Será que este muchacho emprendedor puede ampliar su cartera de servicios? Porque hay cosas que a lo mejor esa pequeña abarrotería o ese mini supermercados tal vez no podía dar. Tal vez no podía dar un servicio de entrega de carne asada. Tenía la carne, pero había que asarla. Entonces, él podía haber triangulado, mandar la carne para donde un chef que la cocinara y la mandara y ha cocinado el plato. Sería como un servicio de restaurante a la carta en línea. Y eso da bola. Bueno, no soy yo el especialista en negocios de restaurantes. Pero a algunas personas les han funcionado emprendimientos de este tipo. Tal vez sin ser especialista, sino tener el conocimiento empírico. La gestión de la demanda. ¿Cuánta demanda voy a tener? Y la gobernancia del software. ¿Qué es esto de la gobernancia del software? Ah, y habla de la computación en la nube, que ya les di un ejemplo que creo que viene muy bien al caso. Pienso. En cuanto a la gobernancia del software, quiero retomar el caso este. Vean la región en donde yo estoy poniendo mi máquina virtual de Amazon. Lo voy a poner en Ohio. En Ohio. Y si lo pongo ahí, entonces mis datos se rigen por las leyes de ese lugar. Si yo lo pongo en Atlanta, miren, ahí me está diciendo, mire, cambiar la región de este servicio requiere que reingrese a algunos o todos los detalles de configuración. Bueno, me muestre esto y cambiar región. Pero el mismo Amazon me dice a usted, mire, ¿qué tal si en Atlanta, por cuestiones del Estado, no sé, cualquier cuestión legal, cambian las leyes? Si hay una ley que permite que bajo investigación usted le puedan ir a ver sus datos o hay algo que es ilegal en ese lugar. Tal vez en ese lugar usted quiere vender un servicio, pero ese servicio ya está patentado. Ya hay una empresa que ha pagado por un registro de patente, por una marca en ese lugar. ¿Qué tal si usted quiere poner una empresa que se llama Super Delivery y se crea su portal web Super Delivery y está ubicado ahí en Atlanta? Pues en Atlanta, cuestiones legales. Le puede llegar una amonestación y bueno, y Amazon no se hace cargo, excepto que usted pague el servicio empresarial de Amazon, que en el servicio este pues ya le dan asesoría técnica y le pueden apoyar de algunas maneras. Pero entonces eso depende, la gobernancia del software depende de en qué zona va a hacer usted eso. En menor escala, en menor escala, la gobernancia del software podría ser la siguiente. ¿Qué tal el caso de este alumno que estaba haciendo esta entrega, perdón, esta empresa de delivery de alimentos y de productos de abarrotería? Y él hace un sistemita y bueno, él instala ese sistema en una computadora de ese mini super para poder estar viendo los pedidos. ¿Y ese sistema le pertenece entonces al supermercado o le pertenece a este joven emprendedor? ¿Será que puede ocupar ese sistema para otras cosas? ¿O será que usted tiene que irle a dejar una computadora allí porque ellos no se hacen cargo si usted no les pone la computadora? Pero la computadora la van a ocupar para otras cosas. Sería gobernancia del hardware. Entonces, para evitarse esos problemas, lo lógico sería crear una aplicación web o una aplicación que se descargue al móvil. Entonces, de esa manera, el dueño del software mantiene el control de su software. A eso se refiere. Bueno, luego regresando al proceso de ETIL, hemos visto lo que es pensar el servicio. Es tan solo el primer paso. Luego vamos a diseñar los servicios y en cuanto al diseño decimos, mire, se busca diseñar o modificar servicios ya existentes y se espera que los servicios se adecúen a las necesidades verdaderas del mercado. No a lo que yo, Carlos Martínez, que no es nadie en el mundo mundial, se le está inventando. No, hombre, que vaya acorde con lo que el cliente necesita. Que el cliente quiere ver un producto en su app del teléfono y darle ahí un tap o un clic, como sea, y que le muestre los detalles del producto. Y lo que yo estoy pensando es realmente eficiente. Entonces hay que someter eso a una especie de votación, a un consenso con especialistas que permitan determinar. También, ojo, los especialistas que sean especialistas no significa que las saben todas. Una cosa es empezar a sugerir lo que es correcto y otra cosa es empezar a pedir gustos. Por eso los, perdón, los equipos deben ser multidisciplinarios. Porque si llega el de contabilidad, llega el de ventas, llega el estratega de finanzas y entre ellos empiezan a decir necesitamos esto y el otro, entre todos van a llegar a un acuerdo. Pero si yo me reúno solo con los de contabilidad, esos me van a hacer pedazos. O si llego solo con los de venta, me van a exigir solo cosas de su rubro. Excepto que las prioridades ya estén bien fijadas, que ya estén bien claras. Entonces, de esa manera ya puedo decir de que voy a hacer un módulo, pero que se amolde las necesidades del mercado no está totalmente en mi capacidad como informático, sino que necesito de otras personas. Hay que hacer conciencia de esto y ahí es donde debe haber un cambio cultural que la gente no vea esto como una ventana a imponer que, como yo tengo una maestría en finanzas, yo le voy a demostrar todo mi bagaje cultural de finanzas. O como yo fui el director de finanzas de tal corporación o de tal institución, entonces yo le voy a demostrar que yo sé más. No, 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 no. ¿Por qué no? Porque se buscan estándares de calidad y los estándares de calidad van en torno al diseño del negocio, pero también en torno al software. De que no se esté pidiendo de que a través de un mouse se pueda leer la huella digital. O sea, y si eso se hiciera, ¿de qué calidad va a quedar el producto? O sea, disparates no. No, disparates no. ¿Por qué les hablo de esto? Porque es bien común que alguien empiece a pedir gusto, pero eso atenta contra el bien de la empresa. Esto no lo menciona, esto no lo menciona, Itil. No lo menciona claramente porque es algo que yo he visto que es típico de nosotros los latinos. Si yo soy el especialista, el máster y me vea, pues yo quiero demostrar al mundo que el estratega soy yo. Entonces yo empiezo a exigir y a exigir y a exigir. Y no quiero trabajar en equipo, quiero demostrar que yo soy el campeón. Entonces si Itil como que eso no lo toma en cuenta, porque no suele pasar así en otras culturas. Cada quien da su aporte y dice, mire, mi estudio previo dice esto y esto, comparemos con el suyo y lleguemos a un acuerdo. Debemos estar preparados en El Salvador para hacer lo mismo. Aportar valor a los clientes. ¿Cómo le vamos a aportar valor a los clientes? Que el estratega sepa brindar estrategias, pero que no obstaculice el desarrollo de los programadores, de los arquitectos de software, los arquitectos de infraestructura, etc. Entonces la única forma de aportar valor es llegar a un consenso, hacer cosas útiles que sean lógicas. Luego, veamos qué son las preguntas que se deben contestar en el diseño de servicios. ¿Cuáles son los requisitos y necesidades de nuestros clientes? Vaya, entonces, lo que el estratega de negocios está pensando puede ser o no validado con respecto a las necesidades específicas del cliente. No tanto hay ideas maravillosas. Suele pasar de que cuando empezamos a soñar, soñamos alto y despegamos los pies de la tierra. Y empezamos a volar por las nubes y no aterrizamos. Entonces la forma de aterrizar es, veamos, lo que necesita el cliente, no lo que yo me invento, lo que el cliente necesita. Y si no lo sabemos, vamos y les preguntamos. ¿Cuáles son los recursos y capacidades necesarias para prestar los servicios propuestos? Bueno, ahí ya podemos ver, miren, necesitamos cómputo en la nube, necesitamos control automático o no necesitamos control automático, etc. ¿Los servicios son seguros? Habría que contratar analistas de seguridad. Y yo no soy eso, yo no soy especialista en seguridad. Hay gente, hay empresas que se dedican a esto. Son necesarias nuevas inversiones para poder prestar servicio, empezar a sacar números. Para poder montar este servicio se necesita tanto de dinero. Para poder llevar a cabo esta idea tan novedosa hay que gastar tanto. No, entonces no podemos gastar, pero entonces no se hace. ¿Están todos los agentes involucrados correctamente informados sobre los objetivos y alcance de los nuevos servicios? Hay que involucrar a toda la gente. Hay que explicarle a todo el mundo en la organización que van a haber cambios radicales y pedirle su colaboración. Ah, de hecho, miren, necesita colaboración hasta de proveedores externos. Decirle, no, miren, yo necesito saber qué plataforma de software está ocupando usted, porque vamos a compartir información. Hay que hacer una pasarela de datos, hay que hacer un sistema multiplataforma para que usted tenga acceso a alguna información mía. Por ejemplo, el pedido que estén listos y preparados para despacho. Yo le voy a dar esa información. Entonces, hay que empezar a pedir ese trabajo en conjunto. Bien, en cuanto al diseño de servicios, entonces tenemos que pensar en los requisitos del negocio y los requisitos del servicio. Los requisitos del negocio es lo que la empresa necesita para ser exitosa. Ahora, ¿qué es lo que la empresa necesita? Vender más, vender mejor. Excelente. ¿Cómo va a vender más? Pudiendo tener más clientes por unidad de tiempo. Pudiendo ofrecer tarifas preferenciales, reduciendo costos de envío, qué sé yo. Entonces, eso ya tiene que ver con los requisitos del servicio. ¿Cómo voy a satisfacer al cliente? Eso requiere hacer estrategia y estudiar los recursos y capacidades involucradas. Tengo yo los servicios, tengo yo las capacidades o voy a mandar a mi empleado repartidor a que se conecte a la aplicación con el teléfono móvil que es de él. Y cuando el pobrecito se arte o no tenga dinero para pagar para el saldo, pues no trabaja. Entonces lo voy a despedir. No, 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 no. Hay que pensar en toda la infraestructura tecnológica y dar, perdón, lo que necesita el cliente externo y el interno. Porque el empleado también es un cliente interno. Todas estas cosas nos conllevan a pensar en el beneficio del cliente interno, el empleado, el operario, que debe poder trabajar mejor con menos estrés. Y ahí está el pobrecito que no sabe qué hacer. No, hombre, póngale una pantalla y en la pantalla mándelo, diseñale una ruta, ocupe una aplicación de inteligencia artificial, aunque sea primitiva, pero que le diga paso a paso qué es lo que debe hacerse. En las fábricas suele pasar eso. Aparecen pedidos o en algunos restaurantes de comida rápida también a la gente ahí le aparece y en la pantalla va viendo los resultados. Claro, a veces bajo presión, la pobre gente ve la pantalla que caen y caen requisiciones de trabajo o de operación y no siempre las alcanzan a cumplir a tiempo, pero ahí hay que medir también el tiempo para el cual se capacita el personal. ¿Cuánto puede hacer el personal? ¿Será que el sistema informático aguanta con todo, pero en la práctica yo no tengo la capacidad? ¿Qué tal si para el caso de Amazon, pues tiene un millón de órdenes de venta, pero los delivery y la logística solo puede atender mil? No lo sé. Entonces hay que revisar eso. Eso implica hacer un análisis funcional. El análisis funcional es un tema per se. Funciona o no funciona prácticamente. ¿Cuáles son los puntos en donde los procesos tienen dificultades, donde estamos teniendo retrasos? Dice, estudiar los servicios prestados. Para ver si existen módulos reutilizables. por ejemplo, existe un ERP que se llama Dolibar que puede utilizarse en algunas empresas habría que revisarse y si ese software que es open source nace del mundo de Linux pues yo lo puedo implementar en mi empresa y le puedo hacer algunos pequeños cambios es magnífico pero si yo hago el diagnóstico que pagarle programadores que me hagan esos cambios me sale más caro que comprar una licencia de algún software pues debo valorar todo eso controles simétricas de calidad aquí quiero que piensen en el tema que ya vimos anteriormente que es el tema de las factibilidades en lo referente a la factibilidad operativa que el sistema que hemos hecho desquite las inversiones desde el punto de vista de la operatividad también es un tema per se es un tema en sí mismo y yo les pido si lo hemos olvidado que regresemos un poquito y veamos aquel tema que hablaba acerca de factibilidades en lo referente a la factibilidad operativa bien la estrategia de contratación con los proveedores ¿cómo voy a hacer yo mi negocio? si la gente dice si mire yo quiero hacer negocio con usted pero usted me va a montar un data center allá no, no, no pues entonces no me conecto entonces ahí viene una cuestión de negociación con esas personas yo le puedo dar las computadoras pero le voy a poner un montón de restricciones o se las voy a ir descontando por el negocio qué sé yo alguna infraestructura en cuanto al diseño las estrategias a cumplir son las siguientes de esto ya se ha hablado suficiente en esta sesión alinear la tecnología y el negocio que mis soluciones que si es web que si es una solución de Android responda a las necesidades de mis clientes internos y externos que yo disponga de la arquitectura y si no la tengo pues entonces la compro con Cloud Computing gestionar las aplicaciones cada cuánto tiempo las voy a actualizar cada cuánto tiempo voy a sacar nuevas versiones cuál es la política de versionamiento voy a sacar una versión todos los años o cuando se necesiten los cambios chivo cuando se necesiten los cambios excelente cómo determino cuándo se necesitan esos cambios cuándo aparece la alerta ocupando el sentido común cuántos indicios cuántos errores cuántas quejas debo esperar para que pueda cambiar una versión de la aplicación o pueda sustituir un servicio por otro hasta que explote no sabemos entonces hay que definir eso gestión de datos y de la información esto ya es más técnico más técnico cómo va a fluir la información el diagrama de procesos es una poderosa herramienta para apoyarnos a discernir de dónde hacia dónde fluye la información documentar el proceso que esto no quede en el aire sino que vayan quedando las evidencias y hacer planes de despliegue del servicio voy a entregarle móviles a las personas voy a desplegar el servicio en la nube cómo lo voy a hacer saber cómo lo voy a poder implantar en las sucursales será que necesito cambiar la conexión a internet será que necesito comprar otras computadoras hay un montón de cosas que deben tomarse en cuenta y este es el momento de responder a esas preguntas muchas gracias por la atención prestada hay más que hablar acerca de ETIL pero en esta semana nos quedaremos con esta parte de del enfoque de esta librería gracias